El Museo de Francisco Villa en Durango exhibe una serie de murales que datan de la época de la Revolución. La planta alta del Palacio de Juan José Zambrano, antiguo palacio de gobierno, conserva murales realizados por don Francisco Montoya de la Cruz, mientras que en la planta baja reciben al visitante obras de Manuel Guillermo de Lourdes. Además, la exposición cuenta con salas interactivas donde se muestran videos, proyecciones de fotografías, textos, objetos de la vida cotidiana y un performance donde se da vida al centauro del norte. Las puertas del recinto están abiertas de 10 a 18 horas de martes a viernes y de 11 a 18 horas sábados y domingos. Con información e imágenes de Plácido Meléndez Rodríguez. Enviado, Notimex.